Conoceremos la historia de Carlos Eduardo Hidalgo, productor local de aguacate y elotes. Este agricultor de profesión emprende sus tareas en la finca a tempranas horas de la mañana. Su misión, brindar un producto de calidad que le permita mantenerse a frote en un mercado competitivo y de difícil terreno. Ahorita estamos viviendo tiempos, digamos las estaciones del tiempo muy indefinidas, no eran definidas como hace un tiempo atrás, eso afecta demasiado. Es llevar adelante la plantación, que se vaya desarrollando como uno quiere y como se debe. Y después de eso viene lo que es el comercio, que es un poco difícil. Pero hay gracias a, por ejemplo, ustedes como operativa que nos apoyan y nos dan la oportunidad de vender el producto. Y eso calma un poquito, tal vez la respuesta que yo le iba a dar, que la comercialización es muy tediosa, es muy tediosa. Pero cuando uno encuentra un apoyo así, es de gran ayuda. Cada trabajo tiene sus secretos para lograr el éxito en lo que se realiza. En el caso de este productor, es una mezcla de varios factores, casi una apuesta de arriesgarse y ganar. Con el aguacate, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil, digo yo, porque hay que empezar con conseguir y buscar la variedad correcta para ir teniendo cosechas en diferentes épocas. Porque no depende de que si uno quiere que coseche en octubre o noviembre, no, esas son las variedades. Es conseguir las variedades que yo ahorita tengo. Aquí en esta área tengo cerca de unas 20 variedades. 20 variedades. Eso es bastante complicado por la situación esa, que en esta zona se da mucho unas variedades específicas, digamos. Entonces, logré conseguir algunas que vayan cosechando en diferentes tiempos, que eso para mí fue un logro. Después de haber conseguido esto, se siembra. Hay que esperar alrededor de 5 o 6 años para ver resultados. Y como les digo, esto es una lucha día a día, porque hay que luchar con plagas, con nematodos, con las inclemencias del tiempo, un montón de cosas. El esfuerzo y sacrificio que dan día a día es el que se consume en distintos hogares de la región, además de ayudarles a la vez para llevar el ingreso a sus hogares. Pues yo siempre, siempre he pensado, siempre he pensado que es totalmente diferente en llegar a cierto lugar, ver el producto ahí, preguntar cuánto vale, qué vale tanto. Es el esfuerzo, es el esfuerzo, es el esfuerzo día a día, es un esfuerzo, es un esfuerzo inmenso. Entonces, yo llego a la conclusión, que si no existimos, nosotros los agricultores, no comemos. Pero igual dependemos de las personas que van y apoyan al agricultor y hacen las compras, porque tienen que comprar, tienen que comer. Pero yo creo que sí es importante que valoren al productor de aquí, de la zona, que se den cuenta que no es nada más de llegar y bajar el producto y llevarlo a vender. Bueno, eso lleva un proceso totalmente tedioso, totalmente, como les dije antes, de día a día. Un esfuerzo, un esfuerzo totalmente mental, físico y económico. Yo esto lo veo como un equipo, por eso yo les invito a todos los consumidores, que como a mí me están apoyando en los supermercados Copeagri, que también pongan el granito de arena, que hagamos un equipo, que esto es como un trabajo en conjunto. Nosotros los productores tratamos de sacar un buen producto, para ofrecerles un buen producto. Y igual que cuando vayan a los supermercados Copeagri, pues que vean el esfuerzo, porque ahí está el esfuerzo de nosotros, para que ellos compren un buen producto, invitarles para que nos apoyen también. Así como la historia de este productor local, existen muchos agricultores que crean sus historias de vida, gracias al apoyo que les brinda el consumidor final al adquirir sus productos.